¿Alguna vez le han interesado los misterios del antiguo Egipto? Probablemente, si está usted en este canal, es porque le atraen los misterios. Y Egipto, sin duda alguna, es un lugar lleno de eso. Aunque, por supuesto, para los egiptólogos y los arqueólogos científicos, todo eso no son más que fantasías. ¿O no? ¿Por qué no se queda conmigo esta noche? Vamos a platicar de uno, solamente de uno, de los tantos asuntos misteriosos que tiene Egipto. ¿Por qué no se quieren ignorar? Déjeme que le platique un poco de aquellos tiempos. Estamos alrededor del año 1285 a.C., en el Alto Egipto, y el faraón es Seti I. Pero, es un tipazo, ha llegado a ser faraón siendo ya una persona mayor, porque de hecho, no iba a ser faraón de línea directa, sino que su padre heredó o le cedieron el puesto de faraón y automáticamente él se convierte en príncipe heredero y finalmente se convierte en faraón. Pero es un gran tipo, es un guerrero tremendo, que logra expulsar a un montón de gente y conquistar un montón de lugares y camina muy orgulloso, porque además es un hombre muy místico. Es de señalar que Seti, Seti I, antes de ser un guerrero había sido sacerdote, había sido educado en el templo de Osiris y también había sido educado como un hombre muy inteligente. Pero también había sido educado como soldado. Así es que cuando de pronto le avisan que va a ser faraón, ya no es un niño. Los faraones nacen faraones y él ya no era un niño. Ya se había formado, es más, ya tenía una esposa. Lo cual representaba un problema, porque ¿cómo podían ligarlo con la línea ancestral? Bueno, casándolo con la hija de un faraón. El problema es que el faraón ya estaba casado, Seti. Y bueno, fue aquello muy complicado, pero en realidad lo que hicieron fue un trámite burocrático más. El hecho es que, estando casado con su primera esposa, con la que se llevaba muy bien, tuvo que aceptar que esta no fuera nombrada el equivalente a faraona o reina, sino que se quedara por ahí en lo oscurito y nombraron a la otra. Seti era un tipo que además debe de haber sido guapo. La momia que se conserva de él revelaba ciertas facciones de un hombre atractivo. Moriría pronto, moriría alrededor de los 40, pero tampoco era tan extraño para la época. El hecho es que en 1285 es un hombre de unos treinta y tantos años que camina tranquilamente por el templo de Osiris. Es normal en él. Es un hombre profundo, de pensamientos profundos, meditabundo que camina por ahí, cuando de pronto, ¡Dios mío! Alcanza a ver a esta jovencita preciosa. Es una chica egipcia de aquellos años, hace unos 3.300 años. Es una jovencita encantadora, pero no es cualquier jovencita. Es una de las chicas que está estudiando para ser sacerdotisa de Isis. Así es que, cuidadito con aquello, porque están destinadas al servicio de la divinidad. Nunca conocerán a un hombre, nunca se casarán, vivirán y morirán ahí. Así es que Seti camina rápidamente para otro lado, pero casualmente, aquella jovencita camina para el mismo lado y terminan encontrándose de frente. Y este hombre queda prendado. Totalmente prendado. No lo puede evitar. Es una chica preciosa. Pero además, tiene algo. Tiene una magia. Ya sé que usted estará pensando, me equivoqué de canal. Esto es de historias del corazón. Es de otro canal romántico, no de relatos del lado oscuro. ¿Qué pasó? Tranquilos. Vamos avanzando. El hecho es que, después de aquel primer encuentro, resulta ser que Seti, el gran faraón, se vuelve todavía más místico con tal de ir a caminar todos los días por esos jardines preciosos. Preciosos, llenos de plantas y de cosas increíbles, con animales y con aquella jovencita. Por supuesto que la chica es muchísimo más joven que él, pero muchísimo más joven. Es una chiquilla de 14, 15 años y aquel hombre. Hoy en día, esto sería considerado como un delito, pero era el faraón. Así es que termina enamorándose. Ella termina enamorándose del faraón y como decían los antiguos egipcios, se comieron del ganso crudo. Es algo así como se comieron la fruta prohibida, metieron la pata, salieron con su domingo 7, lo que sea. El hecho es que terminan en un tórrido romance. El faraón que va ya de místico cada vez, pues va buscando a la jovencita esta, pero cuando se da cuenta la chica está esperando bebé. Imagine usted qué problema, porque es el faraón. Tiene una esposa oficial que es algo así como la reina y tiene otra esposa que es la esposa real con la que siempre ha estado, pero además ella era del servicio de su majestad y aparte del templo. Esto significaría la muerte en condiciones horribles, por lo que aquella jovencita una buena tarde decide acabar con su propia existencia, confiando su muerte a sus amigas, las cobras. Sí, en el templo se conservaba una especie de espacio donde había cobras, la serpiente, la serpiente increíblemente venenosa. la jovencita mete la mano en una de las cestas agitándola fuertemente para ocasionar que las serpientes la piquen, la muerdan y le causen la muerte. De esa manera se libra ella misma de una muerte horrible y de la vergüenza que significaría ser descubierta, libra al faraón de una afrenta mayor que podría significarle un problema y termina su existencia. Usted seguirá pensando ¿y esto qué tiene que ver con relatos del lado oscuro? Bien, bien, bien. Déjeme que se lo platique un poco más. Esto no tendría nada de exótico y bien podría pasar como una novela del corazón o alguna cosa de ese estilo salvo porque fue revelado en un sueño o en una especie de sueño de contacto a una mujer inglesa que trabajaba como egiptóloga en las ruinas allá en Egipto pero esto ocurrió en 1950 y tantos sí 1950 y tantos pleno siglo XX la mujer era Dorothy Louise Eadie y era empleada para el gobierno egipcio para diferentes institutos y asesora y dibujante ella se encargaba de dibujar las ruinas de hacer los levantamientos de los jeroglíficos de los dibujos y aparte de indicar excavaciones era una egiptóloga y tuvo este sueño en el cual un personaje de aquellos años de nombre Hor-Ra Hor-Ra le había revelado que ella Dorothy Louise Eadie había sido la chica aquella que había tenido el romance con Seti primero en sus sueños además le había revelado su verdadero nombre que era Ben Threshet así Ben Threshet y le contó toda esta historia pero ella estaba dormida y sin embargo la escribió por medio de escritura automática y usted pensará bueno y quién me asegura que esto no fue producto de su imaginación bien bien tranquilos el problema es que estaba escrito con jeroglíficos egipcios en una caligrafía que utiliza antiguos jeroglíficos con una combinación muy peculiar perteneciente más o menos al periodo de Seti primero todo esto estando inconsciente el problema de esto por supuesto es que usted me puede decir bueno es obvio esta mujer era egiptóloga sabía perfectamente cómo escribir jeroglíficos déjeme que le platique un poco más le voy a contar la historia de esta mujer primero que nada es una mujer inglesa nació en 1904 antes de la primera guerra mundial en una población cercana a Londres una clásica familia victoriana muy ordenada la chiquilla era una chiquilla común y corriente nace en el seno de una familia británica su padre es hombre ordenado su madre es una mujer ordenada son miembros de la iglesia son personas muy distinguidas de la sociedad hasta aquel terrible día cuando la chiquilla se le ocurre caerse cae de las escaleras rueda se da un golpe tal que cuando viene el médico a revisarla les da la mala noticia de que la niña está muerta tenía tres años en ese momento y les informa que su hija acaba de morir por supuesto que aquello es un caos una locura la madre no lo puede creer pero la niña está tendidita en la cama porque la han subido acomodar en la cama y está fría este es un punto importante el hecho es que está fría no reacciona no hay reflejo pupilar no hay respiración la enfermera que está acompañando al médico también le toma los signos vitales y confirma que la criatura está muerta el médico se disculpa va a ir a traer algunas cosas para redactar un acta de defunción por lo pronto les pide que nadie toque el cuerpo el sujeto se va una hora después regresa para tomar los datos y para su asombro cuando llega a la habitación la niña está sentadita platicando no solamente no está muerta sino que se ve bastante bien y no solo bastante bien sino que está normal quiere levantarse y jugar su madre no la deja hasta que el médico la revisa y está en perfectas condiciones en perfectas condiciones el médico se disculpa penadísimo por aquello el padre está que escupe fuego no quiero decirle cómo estaría usted o yo en este caso así es que obviamente aquel médico toma su maletita agarra a su enfermera y salen poniendo pies en polvorosa la vida sigue su curso aunque el curso se tuerce un poquito porque verá la pequeña Dorothy Lewis que en ese momento tendrá unos tres años para cumplir cuatro comienza a tener ciertos problemas muy raros por ejemplo de pronto una tarde está sentada mirando por la ventana cuando le dice a su padre que acaba de llegar del trabajo que quiere irse a su casa el papá se re le dice pues estás en tu casa quiero irme a mi casa esta no es mi casa quiero volver con los míos extraño mis jardines extraño mis lugares este no es mi lugar pero cómo no va a ser tu lugar si esta es tu casa yo soy tu padre no eres mi padre cómo no voy a ser tu padre yo soy tu padre y esta es tu madre no no son y de ahí no la mueven pero los problemas siguen adelante porque bueno obviamente aunque es pequeña pues la mandan a una escuelita y resulta que un día la maestra les dice por favor llévense a su niña yo no la quiero aquí porque no la va a querer si es una criatura linda y encantadora sí por supuesto que era linda y encantadora pero les decía que todo lo que le estaban enseñando era tonterías obviamente era una escuela con un enfoque muy religioso propio de la época principios del siglo XX y esta niña de pronto les decía eso no es cierto ya ve ya ve no es Dios por supuesto que no y les echaba un rollo acerca de los dioses egipcios pero además de esto cuando alguien se le ocurre leer los versículos bíblicos de la salida de los judíos de Egipto ella se encoleriza totalmente se desquicia por completo y dice que nada de eso es cierto que todo eso no es cierto bueno la corren de la escuela la llevan a otra escuela y peor aún en la otra escuela a alguien se le ocurre decir alguna cosa que no va de acuerdo con lo que ella piensa y venga esta situación se vuelve muy compleja porque además la niña sigue insistiendo en que ese no es su lugar estamos hablando de 1911 o 1912 la situación se torna compleja los papás buscan sacarla enseñarle el mundo que tome aire que conozca otras cosas hasta que un día la niña está sentadita como siempre leyendo el periódico no pierda de vista que ella aprendió a leer realmente nadie le enseñó ella lee sola lo que revela una inteligencia superior al promedio cuando está leyendo el periódico aquel encantada de la vida de pronto hay un artículo que habla acerca del museo británico de egiptología bueno el museo egipcio en inglaterra y habla acerca de unos hallazgos y demás y viene la fotografía primitiva un poco oscura de un lejano templo conocido como el templo de ávidos en egipto a unos 90 kilómetros de luxor la niña comienza a gritar como loca obviamente todo el mundo viene corriendo la nana la mamá el papá la abuelita la carabina de ambrosio llegan ahí para ver por qué está gritando y la niña les está diciendo que esa era su casa el templo de ávidos era el templo de osiris en la parte de atrás el monumento mortuorio está al frente y atrás estaba el templo de osiris y esta chica les empieza a decir que ese era su lugar que de ahí es por supuesto más de uno se habrá molestado y hasta castigada la habrá mandado sin cena porque eso era ridículo pero esta chica sigue empeñada en eso para colmo de males un buen día alguien tiene la feliz idea de llevarla al museo al museo en donde hay una exhibición de artículos egipcios apenas entrar la gente se queda muy sorprendida no solamente los papás sino las demás personas que están por ahí porque la chiquilla comienza a hacer reverencias ante las imágenes que hay ahí y se acerca gentilmente a besar los pies de ciertas imágenes y después hay una enorme fotografía en donde hay restos de diferentes edificios egipcios y esta chica se queda impactada porque dice ¿cómo? ¿por qué? ¿por qué no están los jardines? ¿por qué está todo tan feo tan seco? esto no es así así no debe bueno terminan llevándosela a todos muy apenados porque además la niña se había quitado los zapatos y había comenzado a hacer una serie de actos como de culto en la Inglaterra posvictoriana de principios del siglo XX imagínense usted el problema no termina ahí durante algunas semanas siguientes esta niña se empeña en volver al museo y lo hace y no solamente lo hace sino que logra que le permitan entablar contacto con un hombre increíble Ernst Wallis un experto egiptólogo maestro en descifrar jeroglíficos que era la escritura egipcia maestro en un montón de cosas el hombre que descifró el libro de los muertos un tipazo y además era un hombre que gustaba de compartir sus conocimientos no era un guía de museo no por supuesto que no era una eminencia era un gran maestro pero le gustaba que de pronto los jóvenes se acercaran para presentarlos al mundo antiguo y cuando llega esta niña se queda impresionado por el interés que tiene y por otro detalle la extraordinaria facilidad con la cual entiende lo que le está explicando pero no solo se lo entiende sino que se lo debate y le postula ciertas cosas que él no había considerado lo más asombroso es cuando ella comienza a leer jeroglíficos Bolch le había explicado algunas de las ideas de cómo se armaban la escritura cómo se armaban estos grandes textos egipcios pero para su asombro en muy poco tiempo la niña estaba leyéndolos lo cual era inusual volvería constantemente pero cuando estalla la guerra la primera guerra mundial muchos de los chicos son enviados al campo por seguridad y ella es enviada a la región de Sussex si estoy en lo correcto con una tía y ya no puede ir al museo obviamente sin embargo pasa sus días en la biblioteca leyendo libros de Egipto es una obsesión aquello una obsesión que algún tiempo después sigue desarrollando terminada la guerra está tan metida en esto y está tan obsesionada que cuando entra a la universidad entra a estudiar arte pintura y demás aprovecha todo su tiempo para ir a ver cosas relacionadas con Egipto participa en una obra de teatro porque además su padre ve en ella ciertos dotes era una chispa tenía una chispa tremenda era una excelente actriz además tenía una voz muy bonita muy aguda pero muy bonita y montan una obra de teatro de temática egipcia en donde ella es algún personaje místico el hecho es que comienza a desarrollar esta extraordinaria habilidad sin decirle a nadie un secreto es 1918 ha terminado la primera guerra mundial y ella tiene 14 años y su secreto es muy sencillo una noche estando en su cama dormida de pronto en lo que ella interpreta como un sueño aparece un hombre vestido con una especie de traje de color blanco una especie de túnica blanca con una una capa o un sobre todo de color azul muy bello es un hombre mayor pero no es un anciano es simplemente un hombre mayor es un hombre de unos cuarenta y tantos años de facciones muy peculiares con el que comienza a platicar la plática es increíblemente interesante en su sueño lo sorprendente es que al despertar recuerde el sueño de punto a punto para cualquier persona que no escucha relatos del lado oscuro habitualmente un sueño es un sueño estaba dormida y era aficionada a todos los temas egipcios del antiguo egipto obviamente y sus sueños tenían que ver con eso obviamente ese hombre era un egipcio que se llamaba Seti primero hasta este punto esta jovencita de 14 años no había tenido aquel sueño donde le decían que ella era la amante de Seti no cuando cumplió 14 años este fue el primer sueño que tuvo a partir de ese momento más o menos una vez al mes aproximadamente tenía un sueño en el que aparecía Seti no aparecía como una momia como era de esperarse sino como un hombre fuerte como un hombre vivo literalmente vivo y se extendían en unas pláticas tremendas algunas de estas pláticas eran de un increíble contenido romántico no de carácter sexual no piense usted mal simplemente de un contenido romántico de un afecto de un cariño que ella despertaba con la almohada mojada de lágrimas pero el contenido de aquellas charlas iba mucho más allá hablaban del antiguo Egipto de cómo era la casa de Seti de cómo era su mundo de lo que entendían cuando despertaba tomaba nota de todo esto pero una parte de ello era todavía más intrigante porque en ocasiones estando sentada con una pluma haciendo algo de pronto comenzaba a garabatear con la mirada fija a la distancia y mientras garabateaba con la mirada fija a la distancia sin ver lo que estaba escribiendo en una hoja de papel cuando reaccionaba había escrito un texto increíblemente largo algunas veces en caligrafía normal en caligrafía ordinaria del siglo XX ella utilizaba manuscrita pero en otras ocasiones era en caligrafía egipcia antigua claro está que eso le significó más de un problema también la gente creía que estaba loca así es que estuvo internada en varias ocasiones en un hospital psiquiátrico londinense en donde no le encontraron ningún problema realmente tras realizarle exámenes pruebas resultaba ser una persona totalmente consciente actual muy despierta con una extraordinaria habilidad para aprender con una capacidad y una inteligencia superior a la media que tenía una fantasía así fue catalogada esta mujer una mujer inteligente actual con una fantasía y esa fantasía es que era egipcia y que había vivido allá tres mil y pico de años atrás el asunto era tan grave que comenzó a trabajar dibujando en una revista egipcia sí en londres había una revista que trataba temas egipcios y ella entró ahí como dibujante era una estupenda dibujante tenía una calidad de dibujo increíble el hecho es que se pone a dibujar ahí y ahí conoce a un caballero adivine usted que egipcio todo alrededor de esta joven era egipcio pero lo más asombroso es que este sujeto Eman o Iman como quieran llamarle pero Abdel Megid se enamora de ella obviamente es una criatura linda es una mujer muy activa muy simpática con esta voz muy aguda pero muy bella y que además es muy entregada a lo que hace cabe señalar y en esto si soy enfático ella no hacía públicas sus visitas de Ceti no era un tema que tratar abiertamente no era un tema que hiciera público cuando estaba en la revista le gustaba más bien pasar desapercibida en esa temática esto era algo que había hablado con sus padres que había ido la habían llevado con ministros de la iglesia la habían llevado con psiquiatras psicólogos con todo tipo de personas que la habían considerado como una persona normal pero con una fantasía así es que para no pasar penas Dorothy Louise Edie no solía decir que ella había vivido 3000 años atrás no estaba ni siquiera segura de eso ella tenía la sensación de que pertenecía a aquellos lugares de que aquellos eran sus sitios esto es bien importante porque no era una persona loca que estuviera imaginándose historias no ella tenía la clara idea de que había vivido allá reconocía cosas que no tenía forma de haber reconocido en la forma en la que aprendió todo esto era asombrosa pero necesitaba volver y no es que necesitara volver como una obsesión no necesitaba volver para encontrar esos lugares que estaban en su mente en su memoria y por supuesto cuando este sujeto Abdel Megid termina su encomienda de trabajo y regresa a Egipto ella se queda muy triste pero para su asombro un poco tiempo después en 1921 una carta del egipcio le pide matrimonio ¿y usted qué cree? pues por supuesto que aceptó todo lo que quería era irse a vivir a Egipto volver allá sus padres estaban ofendidísimos no porque fuera egipcio sino porque se iba a ir y estaba yéndose siguiendo una fantasía su padre antes de que se fuera la bofeteó diciéndole estos son tonterías tú no eres egipcia tú eres inglesa tú naciste aquí vives aquí quítate de tonterías pero por supuesto la decisión estaba tomada algún tiempo después tomó el barco y se fue a vivir Egipto con su esposo el problema es que bueno la querida Bulbul como le decían los suegros Bulbul quiere decir ruiseñor porque tenía esta voz tan bonita y tan alegre pero en realidad era muy extraña porque de pronto se le iba la conciencia o lo que usted quiera y comenzaba a escribir y escribía jeroglíficos y luego pues finalmente un buen día tuvo que confirmarle al esposo que ya tenía visitas de Seti primero y esto bueno obviamente le costó un disgusto el marido se disgustó con ella no porque fuera Seti no porque tuviera visitas nocturnas misteriosas sino porque estaba loca fue lo que este hombre interpretó algún tiempo después de todos modos tuvo un hijo su único hijo al que llamó Seti por supuesto que esto generó un problema mayor cómo se te ocurre ponerle Seti cuando me estás diciendo que en la noche viene a visitarte el fantasma de Seti qué tonterías son estas todo aquello se vuelve muy complejo es una vida muy compleja pero no pierda de vista que esta mujer sabía cosas sabía cosas que de otra forma no podía haber sabido le voy a platicar un poco más cuando finalmente aquello llega un punto en el que ya no se puede el marido se va a trabajar a Irak lo que equivale a abandonar abandonarla y terminan separados y es que terminan separados porque además había otras cosas muy raras por ejemplo el día que ella entra al templo de Saqqara el antiguo complejo monumental de Saqqara todo el mundo se queda muy sorprendido y muy raro porque ella entra se quita los zapatos y comienza a hacer un ritual de adoración a las imágenes cantos bailes por supuesto la familia que les estaba acompañando en ese momento se quedó muy sorprendida todo esto al final la fue llevando a que se quedara sin esposo y muy distante del hijo el hijo vivía en otro mundo también pero ella llega a tener contacto con la secretaria de George Andrew Reisner un arqueólogo que había encontrado algunas tumbas y que tenía mucho prestigio en la zona y esto poco a poco la va guiando hasta que llega a entrar en contacto ni más ni menos con Selim Hassan que era un gran egiptólogo un hombre muy célebre en aquellas regiones y que está encantado de poder tener una asistente angloparlante este hombre había sido maestro en la Sorbona no era cualquier personaje era un tipo muy reconocido y ella entra a trabajar traduciendo los textos el maestro Selim Hassan escribe en su lengua natural y ella lo traduce al inglés pero además hace los dibujos así es que la llevan a trabajar directamente a las antiguas tumbas en donde ella hace los diagramas hace los dibujos de los objetos que se encuentran documenta interpreta y traduce los jeroglíficos antiguos esta mujer no era una arqueóloga no tenía una preparación académica como tal y sin embargo junto a Selim Hassan se volvió una pieza imprescindible 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 parecía saber más de lo que en realidad podía saber hasta aquel día cuando finalmente le dice los jardines tienen que estar ahí este hombre le dice bueno creemos que hay jardines en este templo en este antiguo templo de Osiris debe de haber habido jardines porque sabemos que algunos edificios egipcios antiguos tenían jardines y ella les dice por supuesto que tenía estaban aquí en esta área y de aquí para allá entre este edificio del complejo y este otro hay un túnel que se encuentra tal y aquí esto no es el templo no el templo está sepultado y está allá todo el mundo la tira de loca obviamente es la inglesa es la secretaria pero Selim Hassan que la conoce toma nota de todo lo que le está diciendo y efectivamente encuentran los jardines tal como los había descrito en la ubicación encuentran el túnel que era algo que estaba oculto bajo tierra y tapado prácticamente encuentran los restos del antiguo templo que estaban bastante abajo del suelo deben de haber estado sepultados en unos 6-7 metros de tierra de arena del desierto etcétera son muchas cosas las que va resolviendo al mismo tiempo que comienza a tener los sueños de visita de este personaje Jorah es durante este tiempo cuando se entera que ella era Ventreshit y es cuando entiende por qué está ahí hasta este punto ya estamos hablando de los años 50 es cuando ella realmente entiende por qué está ahí durante toda su vida había deseado esto volver volver a estos lugares pero usted y yo también quisiéramos ir allá son lugares muy interesantes viajar a Egipto a todos estos lugares mágicos pero ella no sólo quería viajar ella quería volver a su lugar sabía que ese era su lugar pero no sabía por qué tras aquellos sueños además después de haberse separado del esposo las visitas de Seti se vuelven mucho más frecuentes y reconocería en uno de los textos que escribió que las visitas tenían un alto componente erótico ya no solamente romántico o informativo sino erótico pero no siempre había momentos en los que compartía pláticas increíbles acerca de la historia antigua de Egipto que después ella iba y compartía lo que significó ciertas correcciones a los conceptos que había acerca de algunos de los monumentos hay algunos que no se han podido comprobar como por ejemplo que la antigua esfinge es mucho más antigua de lo que se cree que hay una especie de biblioteca oculta abajo de un templo etcétera eso no se ha podido encontrar pero mucho de lo que ella dijo sí durante los años siguientes se volvió una pieza clave cuando muere Selim Hassan ella empieza a trabajar para Ahmed Ahmed Fakri que era otro egiptólogo también muy reconocido y así continuaría cuando cumple 60 años está sola su hijo ya no está con ella el marido se fue hace mucho tiempo suele pasar largas horas en su oficina dentro del templo cuando no está escribiendo cuando no está dibujando está jugando con una cobra sí una cobra una cobra viva una serpiente venenosísima que tiene en su oficina suelta las cobras habitan ahí porque hay muchos ratones en los antiguos templos en los sótanos había ratones así es que había serpientes pero los guardias están horrorizados porque esta mujer tiene en la oficina una serpiente venenosísima viva recuerda usted cómo murió ven Threshit picadura de cobra la tiene ahí y en su pequeña casa vive en una comunidad ahí muy cerca en donde la conocen como the old eccentric lady la antigua o la vieja señora excéntrica pero es un personajazo al mismo tiempo que colabora con algunos egiptólogos entre ellos como le decía Ahmed Fakri termina por ser también una guía de turistas lleva gente les explica les cuenta pero también les comparte a los propios aldeanos a la gente que vive ahí antiguas recetas muchas de las cuales funcionaban para diferentes padecimientos esta mujer se vuelve un ícono de la región las personas van a buscarla a su casa a tocarle la puerta para preguntarle un consejo para un problema para una enfermedad no es que sea una hechicera no por supuesto que no lo que hace es decirle lo que está escrito allá lo que sabe ella siempre está haciendo alguna oración quemando algún incienso respetando fiestas que casualmente ella ya conocía que no tenían que ver con fechas calendáricas sino con fechas lunares y que posteriormente se sabría que eran ciertas que eran correctas sus aseveraciones conforme se iban descifrando nuevos tableros nuevas imágenes nuevas historias sus aseveraciones eran correctas acerca de las fechas como si hubiera vivido tres mil doscientos años atrás en sus sueños además platicó con Seti acerca por ejemplo de la Atlántida si ya sé que usted dirá que locura Seti le dijo que no que los egipcios no tenían nada que ver con eso que eso era una leyenda muy antigua y que se creía que lo que ahora es el Mediterráneo describiendo el lugar en algún tiempo había sido tierra seca pero que posteriormente algo pasó que aquello se hundió y únicamente quedaron los picos de las montañas de lo que hoy sería Grecia cosa que por cierto tiene mucho que ver con la arqueología y la arqueogeología la investigación de todos estos procesos geológicos que generaron las islas del Mediterráneo cuando ella le preguntó acerca de vida en otros planetas según decía en uno de sus escritos Seti le respondió que sí que por qué no que tenía que haberla pero que no eran ellos una serie de revelaciones que parecían ser tremendamente enigmáticas pero que se resolvían de formas muy interesantes esta mujer se volvería parte del entorno las personas que llegaban de pronto veían a esta señora ya muy mayor caminando por ahí siempre haciendo alguna anotación siempre dispuesta a contestar una pregunta siempre dispuesta a enseñarte alguna cosa maravillosa y aún cuando se había jubilado cuando cumplió 60 años en los años 60 terminó de su periodo laboral para el gobierno egipcio para el instituto de arqueología y seguía siendo asesora con frecuencia era llevada para tal hallazgo para tal yacimiento para tal tumba que encontramos en donde con frecuencia era la traductora de muchos de estos jeroglíficos murió en 1981 tenía 77 años de edad según se cuenta durante sus últimos momentos de vida aseguraba que Setti estaba esperándola para ir al Amentet el inframundo en donde la esperaba para ser su verdadera esposa ya que llevaba 3200 años esperándola podría parecer una locura pero no pierda de vista dos o tres cosas primero que esta mujer acertó en mucho de lo que dijo incluso durante sus discusiones con Selim Hassam finalmente casi siempre tenía razón en lo que le estaba diciendo cuando entró a trabajar con Ahmed Fakri el otro egiptólogo de gran prestigio este con frecuencia antes de publicar algo solía llamarla para que lo revisara a ver si estaba de acuerdo y resulta que todos ellos eran doctores en arqueología gente que tenía numerosos títulos universitarios y esta mujer era una simple artista londinense porque su profesión lo que había estudiado en algún momento era arte arte dibujar era una estupenda dibujante sus conocimientos no parecían provenir de ahí un último punto que creo yo vale la pena recordar es que Seti Seti primero dejó en su tumba una serie de jeroglíficos que hasta hoy en día resultan muy enigmáticos uno de ellos es el famoso helicóptero un tablero que se encuentra dentro de la tumba en ávidos en donde hay un dibujo que a simple vista parecería ser un helicóptero junto a este hay un dibujo que a simple vista parecería ser un barco otro más que parecería ser un avión y finalmente uno más pequeño que parecería ser un submarino sumado a esto hay muchos otros dibujos que resultan enigmáticos si no fuera por todo lo que ha significado la historia de Dorothy Louis Eadie cualquiera pensaría que esos dibujos esos diagramas o esos bajos relieves no son otra cosa más que una pareidolia vemos algo que para nosotros es conocido mientras que para los demás era otra cosa totalmente diferente incluso hay quienes aseguran que eso no es ni siquiera lo que parece ser porque se trata de bajos relieves que fueron tallados después fueron cubiertos se volvió a tallar algo encima y con la erosión fueron descubriéndose pero para algunos egiptólogos esos diagramas así fueron tallados de origen así que Seti en teoría habría sido ni más ni menos que un viajero en el tiempo o algo parecido enamorado de la mujer que conoció tres mil años atrás en un templo y que volvió a la vida tres mil años después en el cuerpo de Dorothy Lewis por extraño que parezca esta historia ella no la hacía pública no le gustaba contarla cuando entraba a una reunión de egiptólogos no llegaba diciendo yo fui amante de Seti primero y me llamaba ventreshit no 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 esto era algo que no le gustaba decirlo era algo que compartía de manera privada con algunas personas y en un libro muy particular que ella misma redactó con ayuda de un escritor así es que no no era alguien que buscara sacar beneficio de esto de hecho vivía en una cosa muy simple en una casita increíblemente simple no explotaba sus conocimientos no vendía lo que sabía amaba estos lugares no podía estar lejos de ellos como si realmente este hubiera sido el lugar de donde había venido tres mil doscientos años atrás y por supuesto usted se preguntará por qué se llamaba Om Seti si usted ahora mismo busca prácticamente todo el mundo hablará de Om Seti Om Seti quiere decir la mamá de Seti pero contrario a lo que se piensa no se refería a la madre de Seti primero sino que su hijo su hijo natural su hijo de carne y hueso el que tuvo con su esposo al que nombró Seti por eso le decían la madre de Seti Om Seti que es una costumbre de aquellos años en donde una mamá tomaba nombre de el hijo así que la mamá de Juanito sería Om Juanito y así sucesivamente por ello a lo largo del programa hemos decidido llamarla Dorothy Louise Edie porque resulta un poquito despectivo para una persona tan brillante para una egiptóloga tan destacada tan reconocida que se le conozca solo por ser la mamá de Seti que por cierto no fue particularmente destacado no encontramos ningún documento ninguna noticia importante ningún hecho destacable del que fuera su hijo así que realmente la que brillaba por sí misma era Dorothy Louise Edie que además era mamá de un muchacho que se llamó Seti usted que piensa y bueno ahora si me lo permite vamos a mandar saludos y felicitaciones primero que nada vamos a mandar un abrazo tremendo a una persona muy querida que es la Nona de Carla Bravo Zabaleta más conocida como Carla Lojana ella cumple 97 años el 12 de octubre el lunes pero como generalmente el día del cumpleaños van a llegar todos los parientes y no va a poder ver el programa mejor le mandamos un fuerte abrazo de una vez desde hoy sábado deseándole muchos años muy felices los que ella decida bienvenidos un fuerte abrazo y claro también tenemos por aquí para Gerardo Gustavo Ordóñez él está en Argentina y cumplió 58 años desafortunadamente se nos pasó el 6 de octubre así es que le mandamos una felicitación desde hoy también queremos mandarle un fuerte abrazo a Alma Gabriela Alma Gabriela felicita a su esposo su esposo cumpleaños el día 11 y así es que aprovechamos y le mandamos una fuerte felicitación para que no se nos olvide muchas gracias por acompañarnos y bueno tenemos muchas felicitaciones más Edilberto Cabrera él cumplió hace ya algún tiempo el 28 de septiembre qué pena que no lo felicitamos a tiempo Seita Mach ella cumplió años el 4 de octubre también se nos pasó Patrick Rosas está felicitando a su cuñado su cuñado cumplió el 5 de octubre y por alguna inexplicable razón no lo felicitamos a tiempo Patrick qué pena pero les mandamos un abrazo a ambos Jorge Alzalde felicita a su esposa Mónica Hurtado Moni cumplió el día 4 de octubre y tampoco la felicitamos qué pena pero ojalá y la hayan pasado muy bien les deseamos mucha suerte y larga vida Elian Burgos ella cumplió el 6 de octubre Paola Fernchuk y su hija Camila que cumplieron el 7 de octubre apenas cumplieron años así es que va un fuerte abrazo a ambas para Emilca Irene Zavala Torres una felicitación muy grande Emilca muchas gracias por acompañarnos Lu Ciel ella cumple precisamente hoy así es que va la felicitación Félix Albarrán también el día de hoy Félix un abrazo muchas gracias por acompañarnos Yesenia de la Rosa Domínguez cumplió el día 4 qué pena Yesenia apenas ahorita vimos el mensaje nos lo acaban de pasar le mandamos un fuerte abrazo ya sabe que siempre la tenemos muy presente Doña Charito el 6 de octubre cumplió años Diego Fabián su hijo le manda una gran felicitación muchas gracias a ambos por acompañarnos y bueno todavía tenemos para María Yunuen Ávila Camacho que cumplió el 5 de octubre Citlaly Cruz Blas que cumplió el 1 de octubre su novio Iván de la Cruz le manda un fuerte abrazo Zulma Patricia felicita a David Méndez su hijo que cumplió el 3 de octubre qué pena que no los hayamos felicitado a tiempo Miranda Mirel cumplió 9 años el 4 de octubre y su papá Juan Darkin le está mandando un fuerte abrazo Citlaly Muñoz que cumple el 12 de octubre y mejor de una vez le mandamos una buena felicitación hasta Tabasco María Creaciones es el 13 de octubre el cumpleaños va un saludo para allá Giovanni Rosasa el 14 de octubre cumpleaños su esposa Jimena Ruiz le manda una gran felicitación totalmente de acuerdo Diego del Valle Montero cumpleaños el 10 de octubre así es que va la felicitación hasta Irapuato en México y bueno muchísimas gracias gracias a todos ustedes por acompañarnos muy buenas noches y que descansen en paz y que descansen y que descansen Gracias por ver el video.